Aquí estamos, duelo por equipos en Overflow Es otra partida que me saqué de duelo por equipos la otra noche Y quería subirla, no es un resultado muy abultado Que estáis acostumbrados a ver últimamente en el canal después del 95-2 Subo un 44-2 y todo el rollo, vamos, este es algo más normalito Pero aún así es un gameplay que es bastante, pues, no sé, bastante divertido de ver, ¿no? Después de que yo haya subido el vídeo viendo lo de las betis Habiendo puesto lo que yo opinaba sobre las betis, lo que me parecía ser guarro y todo el rollo He visto la acogida que ha tenido y la verdad, no me esperaba que tanta gente me entendiera Sabéis que yo soy el primero que si se tiene que quejar de algo, pues, me quejo Pero las betis utilizarlas así, la verdad es que no me parece tan de guarro Y muchos de vosotros estáis conmigo en eso Pero otros decíais lo que dije del fantasma Bueno, atención, ahora me matan el mismo tío dos veces en el medio del mapa Y yo digo, pero, ¿qué pasa, tío? Que a este pavo nadie lo ve, a este personaje en el medio del mapa y nadie lo ve Cuando yo me meto por el medio del mapa y me cazan en, vamos, en un momento Pero bueno, lo que os estaba comentando Me visteis hablar sobre el fantasma y dije que, bueno, al principio dije Ah, me parece más de guarro, tal, no sé qué Era porque Abel siempre lo utiliza y simplemente era para tocar en los huevos Y luego ya dije que, obviamente, pues, que no era así Y que ya haría otro comentario hablando sobre ello Pero bueno, el fantasma en este juego, ya la verdad, si os soy sin cero todavía No me lo he puesto todavía Pero vamos, sé cómo es, cómo se utiliza Y sobre todo, ¿para qué sirve? No es lo mismo que utilizar el asesino en los otros juegos El fantasma en este juego, pues, si estás moviéndote, no sales Pero si no te mueves, pues sí que sales Atención a este, este hubiese salido, fijo, vamos Si te estás moviendo, pues no sales Pero si no te mueves, sales en el radar Entonces, algo que me parece que yo ya lo hice un comentario Hablando sobre esto con un gameplay del modo de Warfare 3 Dije que era un puntazo y que la verdad lo aceptaron Si era así, y es así Así que, fantasma en este juego no me parece de guarros Muchos decían Ah, no sé qué te parece de guarros, pues yo lo utilizo tal, no sé qué Honestamente, dije que ya hablaría más sobre el tema Y visto lo visto, pues la verdad es que me parece una ventaja como otra cualquiera Otra cosa es que la utilices con todo lo que conviene el pack No el fantasma, sino sangre fría y todo el otro rollo Que he visto unos cuantos que sí que utilizan la mierda esta Y se ponen en esquinas a campear Y esa gente son los únicos que a mí me cabrea Bueno, supongo que a todo el mundo que nos mata una persona que está haciendo así O sea, está jugando así, perdón Pues no nos hace ni puta gracia, ¿no? Te dan ganas de coger el mando y donde esté él en su casa, pues tirárselo a la cabeza Pero bueno, es lo que hay, es como está el juego Por cierto, qué guapa la secundaria con camuflaje No lo había dicho todavía, no llevo mucho con ella Y la verdad es que me parece la hostia Bueno, qué más, veis todo gameplays con la PDW esta, tal, no sé qué Hostia, utilizo otra arma, no sé qué Tranquilos, tranquilos Solamente quiero sacarme los tiros a la cabeza Y una vez lo tenga hecho, me empezaré a utilizar otras armas No os preocupéis Traeré más gameplays con fusiles de asalto y todo el rollo Así que no os preocupéis de nada Y bueno, qué más os iba a comentar Sobre todo hablaros de la Open Lobby Bueno, lo de para jugar con suscriptores Que estáis esperando muchos de PlayStation 3 Ya llevo dos días diciendo que a lo mejor lo haría tal, no sé qué Diría por Twitter, no lo he dicho Y es porque, pues, estoy liadísimo últimamente La verdad es que no tengo casi nada de tiempo Pero, no os preocupéis No sé cuándo, no sé cuándo Pero en vez de hacer una... Una lobby para PS3 Lo que voy a hacer es un día entero Porque muchos me decíais que ¿Por qué juegas con los de PS3 y no con los de Xbox, tal, no sé qué? Ya que en Xbox hace muchísimo que no hago nada con los suscriptores Y además lo que hacía, pues, era el Mobile Warfare 3 Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un día, no sé qué día exactamente No os esperéis que diga tal día para luego no hacerlo Así que lo que voy a hacer es Lo diré por Twitter un día, no sé qué día Lo repito otra vez porque siempre Hay alguien que lo dice Lo que haré será jugar Por la... Pues, una horita a la PS3 y una horita a la Xbox con suscriptores Así que nada, la cuenta de PS3 De suscriptores Que muchos me lo preguntáis, la puse por Twitter Se llama Adoro a misus Pero bueno, tengo ya el tope de amigos Sí, sí, lo sé, esa es mi cuenta De PS3, de suscriptores Pero bueno, es lo que hay Me mata el tío este detrás de la fuente Antes de terminar la partida Para que se lo zampe mi perro Y atención la cámara de muerte que hace el perro Que me quedé medio loco diciendo Pero vamos a ver, el tío está fuera del mapa Y mi perro se lo come, no, no Es el perro que en cuanto entra se lo zampa Así que nada, chavales Lo dicho Dentro nada pondré por Twitter Cuando haré lo que os he dicho De jugar con los suscriptores Yo cuando vi esto digo Esto que es un nuevo mapa Cuando jugaré con los suscriptores Tendréis Xbox y PS3 Me tiraré dos o tres horillas Cuando compuesto Así que nada, me gusta Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chavales